que tal amigos bueno vamos a vamos a poner hoy con vinilo imitación fibra carbono esta parte aquí esta y esta porque tiene como el negro piano ese raro que por mucho que lo limpies no hay cojones tío por mucho que lo limpies siempre acaba lleno de lleno de dedos de pelos y la virgen entonces vamos a quitarlo lo primero que quitar es esta de aquí está aquí una vez que la quites tiene un tornillo por aquí y otro por aquí y con eso ya se quita esto y ya con eso lo puedo sacar para para hacerlo así que nada pondré la cámara por algún lado no creo que se vea muy bien porque lo tengo que poner aquí abajo pero bueno ahí lo dejo a ver si puedo sacarlo sin romper nada siempre con una espátula de plástico porque si no rayas todo bueno como veis estos son toklis esto sale tirando suave por si acaso se jode algo pero pero es fácil y pero pues esto ha salido esto tiene una clavija que se debe desconectar no sé si se verá aquí aquí tiene una clavija ahí pero como a mí no me va a hacer falta desconectarla porque yo meto por aquí aquí tiene un tornillo y aquí otro a ver bueno no sé si se vea bueno tiene ahí sus tornillos y eso esto hay que tener cuidado agarrando siempre con el dos para que no se quedan para dentro que luego no los encuentres vamos a ver una vez que eso está que eso está quitado ya podemos saltar aquí ahora ahora por esta rendija se mete con esta rendija se mete este así va estirando lo voy a hacer despacio igual pues al móvil no es de que joda algún click y luego no me cuadre bien lo voy a hacer lo voy a hacer que lo voy a hacer lo voy a hacer lo voy a hacer lo voy a hacer Bueno, ahí está, se ha acabado. Como veis, tiene esta clavija y luego estas tres. Así que, pues nada, voy a poner una cinta roja aquí para saber que esa es la de encendido. Como son iguales o casi casi iguales, no me iré a confundir luego. Bueno, ahora habrá que quitar estas, sacarlas, todo eso, darle al limpiado y ya ponerle el vinil. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.